En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al universo. Lunes 9 de julio del 2018. Tenemos el día del humano solar. Volón, E, Elkin, 152. Todavía transitando la columna con los portales de activación galáctica, nos quedan tres más. Si te levantas como a las 3, 4 de la mañana, no sabes por qué, quizás algún malestar físico, dolor de cabeza, articulaciones, cansancio, unas ganas de dormir emocionalmente, como que las emociones son difíciles de manejar. Ser consciente. Estos días la energía es muy intensa. Mantener nuestro centro. Procurar evitar personas, situaciones tóxicas que solamente nos sacan de nuestro centro. Con el tono 9, numerología maya, la barre, los cuatro puntos, solar, polón, pulsamos la intención. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Khan, la semilla. Ser conscientes. Romper las cáscaras que nos limitan. Tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y permanecer como una semilla que nos rompe esas cáscaras. Nacemos como semillas y tenemos la vida para romper esas cáscaras y florecer. Y muchos nos vamos como semillas. Y lo hacemos a través de la energía de E, el humano, prestando atención a las decisiones que tomamos y no dejar que las decisiones nos tomen. El humano, E, es el sello maya número 12. El humano nos recuerda que es a través de esta experiencia física humana que alcanzamos mayores niveles de conciencia. El alma encarna en un cuerpo físico para demostrar el conocimiento. Una cosa es conocer el camino. Sabemos cuál es el amor, la compasión, la paz, la armonía. Y otro es caminarlo. Por eso estamos aquí. Lo único que nos vamos a llevar cuando termine esta encarnación es el nivel de conciencia. Y la mayoría nos perdemos. Nacemos con cierto nivel de conciencia, tenemos experiencias. Y dependiendo nuestro libre albedrío es cómo lo utilizamos, ¿verdad? Podemos pasar el tiempo, no sé, viendo el fútbol, qué lindo. Puedes pasar tu tiempo investigando, haciendo, expandiendo tu conciencia, ¿no? Con diferentes temas. Cada quien. Es tu vida. Pero ser conscientes y responsables. Porque como seres humanos culpamos a los demás, ¿verdad? De cómo nos va. Es muy fácil. No es que a mí si no me hubieran hecho esto, si no me hubiera pasado todo lo que hemos vivido, no lo hemos creado nosotros a algún nivel. Esto es muy importante. Que nos demos cuenta para responsabilizarnos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. Y como seres humanos tomamos las decisiones basadas en lo emocional, cómo nos sentimos en el momento. Por eso las emociones nos toman. Nada más vemos los beneficios, ¿verdad? En las relaciones, en todo, nada más lo que nos va a beneficiar. Y toda decisión también tiene un costo. Estar en una relación tiene beneficios, pero también tiene costos. Estar solo también tiene beneficios y también tiene costos. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Es como, por ejemplo, si quieres tener una relación, casarte y todo eso, o sea, no puedes luego tener la libertad de cuando estabas solo y hacer lo que quieras. O sea, sí puedes hacerlo, pero como en la sociedad y en las personas vas a meter en un problemota. No es lo mismo. Y cuando estás solo tienes mucha libertad, pero luego quisieras estar con una pareja y vivir todo eso que nos han condicionado, lo romántico y estar con alguien y todo, ¿verdad? Porque hemos sido condicionados así. Si tienes que tomar este día una decisión importante, costo, beneficio, presta atención. ¿Ok? El humano, el sombra, es importante prestar atención al enfoque. Nuestro enfoque es nuestra realidad. En lo que nos enfocamos crece. Puedes ver el vaso, si el vaso está a la mitad, hay gente que lo ve medio lleno y hay gente que lo ve medio vacío. Es una cuestión de enfoque. Si te enfocas en problemas, recibirás problemas. Si nos enfocamos en soluciones, recibiremos soluciones. Este es mi quino análogo. Y es importante porque con la mente te puedes enfocar. Es tan fácil enfocarse en lo negativo de las situaciones. El tono 9, numerología maya, la barra y los cuatro puntos, solar, en maya, bolón, es la intención, es realizar. Un buen día para realizar aquello que hemos postergado, que decimos que vamos a hacer algún día, pero no lo hacemos. Hacerlo hoy y prestar atención a las intenciones. Si nuestra intención realmente es amorosa, de alta vibración, atraemos lo mismo. Sí, porque como personas decimos una cosa y... Pero la intención es otra, ¿verdad? Y creemos que porque como que podemos ocultarlo y la gente no se va a dar cuenta. Y luego atraemos por ley de vibración. Sí, al gran espíritu no lo podemos engañar. O sea, creemos que engañamos a los demás y todo, pero nos engañamos a nosotros mismos. Prestar atención a las intenciones. Nos guía la estrella. La mat, el sello maya número 8. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Nos invita hoy a mantener nuestra paz y armonía y nuevamente con los portales. Ser conscientes. Es muy fácil salirse del centro. ¿Qué sonidos trae ahí? La canela, la oyen, oiganla. A ver, ¿quién es? Canela, ¿verdad? Ahí trae su lucha. El tiempo es arte. Crear. La mayor obra de arte que podemos crear como arte, sanos de la vida, artesanas, es nuestra propia transformación. Es trabajar en nosotros mismos. Ese es el mayor artista, el que trabaja en sí mismo. Podemos crear muchas cosas, pero transformarnos personalmente es pocos. Evitar ser dramáticos en sombra, aspectado en sombra a la estrella. Hay una tendencia a ser muy dramático. Imagínate como una estrella, pero de cine, en un papel dramático, así. Y es nuestro enfoque, mantener nuestra paz y armonía. Y a las personas con este sello, cuando fluyen, se les da todo, en verdad, en la vida, o sea, les gusta la comodidad, lo bello, lo estético. Son armónicas, brillan como estrella en la estrella, y continuamos en la una encantada de la semilla en el tono 9. Pulsamos la intención, con el tono 9, para alcanzar el propósito, que es la conciencia. Expander nuestra conciencia, ser conscientes, pensamientos, palabras, acciones. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Somos como semillas cuando nacemos. ¿Has roto esas cáscaras o te has limitado? Porque nos condicionan a buscar la seguridad en todo. La raíz de toda seguridad ya es en esta adicción. Rompe esas cáscaras. Ahora es el tiempo de sembrar la semilla de esa intención, ese proyecto, llevarlo a cabo. Empieza con un primer paso. Gratitud infinita por su atención. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de propósitos, dones, desafíos, retos. Tendencia de tu igualdad, cómo integrarla a través de un legado ancestral. Tu carta natal maya, archivo pdf, 50 páginas con información de años de investigación y un video personalizado. Si te interesa, visita factormaya.com. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Es un libro de autoayuda acerca de ti. Mucha gente prefiere leer acerca de los demás, ¿verdad? La vida de los demás. ¿Qué han hecho? ¿Qué tal de ti? Te reconozco valor y respeto. Hayon Hunapku. Ewa Maya. Ewa Go.